Hemos presentado en el 22 de febrero una propuesta de aumento salarial para el 2023 para los 6.000 empleados del Poder Judicial. Esta contiene dos escalas. La primera escala va de salario mínimo hasta 40.000 empiras, estamos necesitando un 14%. De 40.000 en adelante necesitamos un 12%. Debo decir y agradecer primeramente a Dios y a la señora Presidenta por esa apertura que ha demostrado para las asociaciones dentro del Poder Judicial. Este es un buen augurio para nosotros de la forma como se va a manejar esta nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes esperan que también se pueda solventar la situación en poco tiempo, tanto para los empleados del Poder Judicial como para los empleados del Ministerio Público? Así es. En primera instancia debo decir que tienen nuestro apoyo solidario los fiscales que están en ese proceso de huelga ya definida para que sean atendidos de inmediato. La autoridad no puede esconderse en un cascarón, una oficina y no atender las peticiones de sus colaboradores. Los fiscales son la columna vertebral del Ministerio Público. Por lo tanto, deben ser atendidos por el Fiscal General Adjunto, principalmente, que es el encargado de la parte administrativa y de recursos humanos del Ministerio Público. En ese sentido, pues, nosotros estamos bendecidos, como repito, porque la señora Presidenta es una persona de diálogo. Nos ha permitido expresar nuestras propuestas, no solamente de aumento salarial, también nos dio la buena nueva de que a partir de esta semana se implementa nuevamente el seguro médico y de vida de a todos los empleados del Poder Judicial.